Seguí en las cosas ilegales, vos cabe, dale. Loco, enderezate de una vez, viejo, enderezate de una vez. Todo fácil, boludo, todo fácil. Bueno, y el corto el riesgo de tener la pestea, loco, me agarró una vez, te acordás la pestea. Ah, boludo, aquí tengo todos los dedos picados, boludo. Me agarré por una máscara de 230 acciones. No me acordás porque me duele, me duele, me duele en el ángel. Ahí está. Te veo un saltito, Kevin, te veo un saltito que estoy medio chiclado. ¿Sí? Sabés quién soy, ¿no? ¡ZURA! ¡JOTA! Justo ayer cuando caíste antes de su edad, un día. ¿Y cuánto, 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 cuánto carbón tengo que picar, sabés? ¿Cuánto tenés ahora, Kevin? A ver, creo que tengo más de 20. Escucháme, pero en esto primero que hizo él, ¿cómo es? 24 tengo, eh, bien, y por eso estoy trabajando, me quiero comprar, no quiero ganar plata así con vos, no, con vos, Gil, vos, vos, por tu culpa, vos, por tu culpa, por lo menos, ya que hiciste que mi vieja me caga pedo, tirame unos centros, por lo menos. No te puedo dar hat, por eso eso lo entiendo, quiero que no te encontré con vio, de regalar una cosa, me dejás papearte y... No, no, si. Sabes que, agarra vos y te compra un auto en tu segundo, si. Si. Vos, ahí está, este borrero salí acá vos. Si, vos, ¿quién sos vos? El de gorra. ¿Qué está? No, el haucha, el haucha, el haucha está re loco, eh, cambá el haucha, boludo. Pichichi, Pichichi, ¿qué estamos con el niño? Laucha, ¿qué onda? ¿Qué onda? No, gente, el pozo, está Bernal con él, amigo. ¡Pero perdí! ¿Vos no lo hiciera, no, pa? ¡Vas acá, pa! ¿Vas acá, pa? ¿Vas acá? ¿Vas acá? Eh, Pichichi. Este es mi novio, Mauri. Este es Pichichi. Uh, pa, ¿patea para el otro lado? ¿En serio? Arquear con suerte, me dice. ¿Eso no? No me importa. No, 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 gente, muy, muy preservado. No, 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 es novia de Bernal. ¿A ver? ¡Hola! Bueno, 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 bueno. Tiene novio, tiene novio. ¿Qué onda? Escucha. Allá, amigo, mirá. Allá donde está. Allá, la hocha está compartida. Sí. Allá, allá. Se va, allá. Pero correte, que estés laburando. No me mirá, no me mirá porque te arrebato. Pórtate. Bueno, pero dale. ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Pero qué? ¿Qué querés hacés? ¿Qué querés hacés? No, yo estoy laburando, loco. Yo estoy laburando. Váyan ustedes a hacer la otra. Yo, mirá que si me llamas mamá, yo no te defiendo. Corta. Ah, te vas a poner la gorra. Listo, me voy. Vení, vení, vení. Vení, Gil. Eh, loco, esto. ¿Dónde hay? Roca, 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 roca. No, roca. Carbón, ¿dónde hay? Ah, mierda. ¿Dónde está? Carbón, acá. ¿Quién es aquí el que está allá? ¿Qué onda, mono? Cuidado, quedo como pegarme un Picasso. No, sigue, sigue. Te voy acá, a ver qué onda. ¿Hace cuánto sos minero, perro? Te ayudo. Gracias. Desde hace cinco minutos. Ah, ya se quedó sin roca. ¿Yo qué tengo que hacer, pa? ¿Vos? Ando al punto amarillo y... Bueno, tomatela, se fue a la mierda. A ver este. Escuchame, tenés cuidado acá, hay que turnarnos, porque acá vos pegás un Picasso y sale volando. Si, si. Pará, pará, pará. ¿Andá otro o vos agarraste? No, yo estoy laburando, boludo, con tu novia. No pasa nada. Ya me ando humilando igual, eh. No, 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 no. ¿Lo combinás, mono? Ese es Jin apreta, eh. Si. ¿Quedes ver Sin? Si. Si. A ver, a ver, pará. Como el trap podes seguir, Jin. Eh, si, olvidar. A ver, a ver. Mostrame, pa. No, no, no. No, no, si, yo también, eh. A ver si se calienta el otro. ¿Te gusta lo que ve? Yo, yo, yo miro para otro lado. No, no, si, yo también, eh. A ver si se calienta el otro. ¿Te gusta lo que ve? Yo, yo, yo miro para otro lado. Yo soy amigo de Lucy Energy. Bien. Bien. Pará. Bien. No, pará. Dame la hora tranquilo. Bueno, ahora, está re loca. Si, cagó la, eh. 80. Ahí está. Eh, ¿qué haces con eso? ¿Está bien amigo? ¿Qué haces con eso, loco? Vale, vale, vale. No pasa nada, pa. Vale. Ahí. A ver, cinco. ¿Me da un abrazo? Me da un abrazo, me da un abrazo. Sí. Eh, nos hicieron el auto, boludo. ¿Quién? Ah, no, está allá, está allá. Ah, me está. Ah, le apunta a la roca. Acá, acá. Ahí. 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 Ahí va, ahí va. Ay Dios. Ahí va. 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 Ahí va.